Si señor, hoy en mi ventana viene el sol, esta noche con sombra de voz, el sonido super lúdico, se pone triste contentando en la ciudad, porque te vas Si señor, esta noche en la iglesia, vamos allá Si señor, hoy en mi ventana viene el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque te vas Super lúdico Baila en la cumbia perrona Baila en la cumbia perrona Y en mi reloj todas las horas que pasan ¿Por qué te vas? Cesario Rojas y Guadalupe Ruiz Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Cómo dice? Me olvidarás ¿Qué cosa? Me olvidarás Con todo este cielo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor se irán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me olvidarás Tanto al estaciono lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y Bikini escapando ¡Qué bonito suena! Como dice el sonido Calibas En nuestra campaña el sonido Calibas hoy Como la banda de Santa Lucía, Cazabalapa Dice El sonido Calibas hoy La banda de Santa Lucía Aquí es Sabana ¡Vamos a ver! Bajo la tumba de un paré Y suelta mi amor Todas las cosas que quedaron por decir Se me dormirán ¡Dice! Junto a las camillas del reloj Esta es otra cumbia perrona Esta es otra cumbia perrona José Moreno José Moreno De Super Luqui Sonido Super Luqui Las cosas de mi amor seguirán contigo ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La banda de Santa Lucía Si no lloraré Si no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Apolinar González Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás ¿Qué cosas? Junto a la tensión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la tensión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Qué ha hecho nada? ¿Qué ha hecho nada? ¿Qué ha hecho nada? Junto a la tensión hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 El sonido que traspasa frontera Super Luque